Señor Funda, David. Hola. Dani, de ahí ya. Profesor, bienvenido. Gracias. Ah, gracias. Ay, me encanta cómo se ven tan bien. Sí, sí, pero sí te azotea, güa. Sí, ¿no? Es un poquito más, como un metro. Está haciendo las pruebas. Allá Dani se alcanza a ver cómo... Se está cantando a un micro. Ya vamos a empezar a grabar, ¿eh? Estamos ready, profesor. Estamos ready. En posición, todos. Grabando. Grabando. Big Brother. Yeah. ancour. Parcours!